Yo nací en esta tierra, en las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la di en amor, no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siempre temo Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacitos de cielo, de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo único en mi canción Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacitos de cielo, de este inmenso Ecuador Casi venga la policía o los bomberos, madrina no importa Aquí nos amanecemos Guayaquileño, madera de guerrero Se prende el clásico en el monumental Barcelona YML Ya no sabe campanero que va a ganar Voy a pasar una secreta, vamos a vacilar Desde aquí yo me quedo Hay que mujeres lindas, yo me voy a enamorar Desde el huerto marítimo hasta la unidad nacional Desde aquí yo me quedo Desde aquí yo me quedo Desde aquí yo me quedo Que yo me quedo